Hermanos, hermanas, paz y bien. La familia dominicana con futuro cierto y futuro cierto, por supuesto, con la familia dominicana. Queremos sanar el santuario de la familia, pero solo Jesús de Nazaret puede sanar ese santuario. Tendremos una mesa el domingo 8 de diciembre a la 1 de la tarde en la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, claro, en la zona colonial, en la calle Las Mercedes. Nos esperamos a todos y a todas, sanando el santuario de la familia. Domingo 8 de diciembre a la 1 de la tarde. Paz y bien para todos y para todas.